Música 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 have you a little bit here we are ready You are ready Do you have something? I do not think que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Gracias. 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 ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo. Gracias.